Hola amigos, bienvenido a este canal. En el día de hoy vamos a ver cómo podemos fabricar un cable Ethernet con nuestros dedos, sin ningún tipo de herramienta específica para ello. Pero primero os voy a pedir una cosa, suscribiros a este canal, activar, sobre todo es muy importante, activar la campana para que no podáis perder ninguna de mis próximas publicaciones. Y como te estaba diciendo, con este conector cualquier persona, por muy experta que sea, va a poder construir un cable con sus propios dedos sin tener que recurrir a una herramienta específica para ello. Pero antes voy a hablaros un poquito sobre el tema de este tipo de señal. En el router nos podemos comunicar de dos formas totalmente distintas. Una de ellas es mediante la señal WIFE, es una señal de radiofrecuencia, que como todas las señales de radiofrecuencia están expuestas a interferencias sobre modulaciones y sobre todo sobre pérdida de señal, esta señal no va a ser muy especial, le va a pasar exactamente lo mismo. Es muy práctica porque en el momento que entremos dentro de la cobertura de la señal WIFE, todo nuestro dispositivo se va a conectar automáticamente. También influye mucho la demanda de esos usuarios porque ello va en decremento de la señal y de la velocidad de esta señal WIFE, con lo cual no es eficaz, sobre todo para el teletrabajo o para algunas actividades que podemos desarrollar o bien con nuestro computador, con nuestro ordenador o bien con nuestra consola de juego. Esta frecuencia es de 2,4 GHz, aunque también se está trabajando la E5, es mucho más completa, va a recibir mucha más información, es bastante más fiable pero además se nos va a cortar la distancia de propagación. Ya sabéis que la señal WIFE está expuesta pues ya no a todas estas contaminaciones sino a una barrera que es fundamental, que son las estructuras metálicas, la de hormigón y los muebles, cristales y demás enseres que va a reducir esta propagación de esa señal. Pero para ello tenemos esta otra opción que es una conexión física al router, con ello nos garantiza al 100% la fiabilidad y la conexión, sobre todo ahora que se está demandando mucho el tema del teletrabajo. Para ello necesitamos pasar un cable desde el router hasta el punto final. Yo en mi caso en concreto son 35 metros, 35 metros aproximadamente lineales, 35 metros. Una vez pasado el cable lo único que ya nos queda es el conectar este conector RJ45. Para ello se utiliza una herramienta específica que se llama crimpadora, pero solamente sirve para eso, para conectar este tipo de conectores. Con lo cual le vamos a dar un par de veces el uso a esta herramienta y luego la vamos a dejar de lado. Es un dinero mal invertido. Para ello está enfocado este tutorial. Para todas aquellas personas que por primera vez o porque son inexpertas o porque no saben construirse un cable, os le voy a dar la oportunidad de poder construir un cable totalmente fiable para que pueda trabajar sin ningún tipo de problema. Y para ello vamos a tener que recurrir a este conector especial. En un segundito nos ponemos mano a la obra para ver cómo se construye uno su propio cable internet. Pero eso sí, primero amigos suscríbete a este canal, activa la campana para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones. Y vamos a ver la solución a nuestros problemas. Bueno, este es el paquetito, el sobre que le estabas comentando. Viene con unas instrucciones. Una abrida y un conector aquí totalmente desmontado. Estos son reutilizables. Abrimos, presionamos aquí y lo abrimos. Lo primero que hacemos es colocar el cable, el protector y le quitamos la funda. Para ello utilizamos cualquier herramienta que tengamos. O bien unas tijeras o un cutex, lo que tengamos bien a mano. Y bueno, aquí tengo el código de colores que viene ya pegado justamente a lo que es la ficha de conexión. Y vamos a elegir la primera opción. Como es una conexión directa, puesto que son dos aparatos totalmente distintos, pues utilizamos cualquiera de los dos. Pero siempre hay que repetir el mismo código de colores, el mismo orden, en ambos conectores. Elegimos el naranja y el marrón, que son estos dos pares, y el verde y el azul que lo traemos para aquí atrás. Vamos a pasarlo para que luego no lo interfiera. Ahí. Con la uña o con la llenita del dedo lo presionamos y lo desenrollamos los hilos. Una vez que lo tengamos, elegimos. Vamos a rayado, el marrón liso y el rayado, que es este. Una vez que lo tengamos, vamos a separar un poquito para que se vea mejor. Aquí, así. Ahí está. Simplemente cogemos la ficha de conexión y metemos estos dos hilos y luego metemos el marrón liso y el rayado. Son cuatro agujeros que tiene y ya lo hemos pasado. Aquí está. Luego tenemos el verde rayado, lo pasaremos aquí. El verde, el azul rayado y el azul. Bueno, ya lo tenemos. Ahora con las tijeras vamos a cortar el sobrante. Y ya lo tenemos. La ficha le damos la vuelta. Cogemos esta parte y la metemos aquí. Apretamos. Ahí, se me ha escapado. Ahí está. Ahí está. Y ya lo tenemos. Le ponemos la funda y luego le colocamos la brida para que no se nos escape el cable. Ya viene estudiado para que lo puedas meter por un lado y salir por el otro. Y bueno, amigo, así de fácil es construir un cable, colocar un conector RJ45. Lo bueno que son piezas que se pueden reutilizar. Y ya te digo que no tenéis ningún tipo de complicación para llevarlo a cabo. Bueno, amigo, hemos llegado ya al final de este vídeo. Espero que te haya servido y te haya gustado. Y una cosa muy importante. Os voy a dejar un enlace donde podéis conseguir todo el material necesario para la construcción de este tipo de cable. Y también os voy a dejar mi página web donde podréis acceder a una información más detallada sobre este trabajo. Sin más, desearon muchísima salud y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, amigos.